¿Qué es un pueblo? No existe todavía ese pueblo porque la gente lo sigue viviendo, entonces yo creo que se pueden reconvertir, por lo menos algunos en otras cosas, a lo mejor en lugares de veraneo, en fin, yo creo que merece la pena conservar este patrimonio porque lo que ocurrió en los años 60, 50, 70 fue una especie de auténtico genocidio cultural más que económico y creo que estamos a tiempo de remediarlo de alguna manera, pues reconvirtiéndolo ya digo en otras cosas, no pretendiendo como algunos pretenden un poco románticamente, ingenuamente, volver a darle vida a los pueblos porque están muertos, pero darles otro tipo de vidas yo creo que es posible. Triste asistir al fin de una cultura y de una civilización que innegablemente se acabó, o sea, lo que no se puede, la nostalgia no sirve para nada, la nostalgia ya no es lo que era, que decía Manuel Vicente en un artículo. Hay que darle la vuelta a la nostalgia, decir, bueno, esto es así, se acabó porque se tenía que acabar, porque es una forma de vida que ya no tiene sentido, pero eso no significa que se tengan que acabar los pueblos ni físicamente ni como sentimientos. Venía a hacer un reportaje para una revista que ya no existe, una antigua revista de televisión que se llama Teleradio, sobre el paso del fuego en San Pedro Manrique, yo no conocía esto, y entonces al pasar por Soria, en la librería Las Heras, compré un libro de Abelino Hernández, a quien tampoco conocía, lo fui muy amigo de él, que se llama Donde la vieja de las tías sacaba, que para mí ha sido un libro clave literariamente, y mientras hacía tiempo en un bar de San Pedro Manrique, para hacer la, para el paso del fuego, que era a las doce, pues leyendo el libro, hablaba de los pueblos abandonados de la zona, y citaba nombres de pueblos, y entonces vi Sarnago, y recordé que al pasar por la carretera había visto un letrero que ponía Sarnago, y era el atardecer, y me vine con el fotógrafo hasta aquí, conservo una foto en el porte con la iglesia, y estaba atardeciendo, imagínate, estaba esto, y me impresionó tanto, yo era la primera vez que veía un pueblo abandonado, que creo que me conmovió, porque las novelas salen de conmociones, surgen de conmociones, y de esa conmoción surgió seguramente la lluvia amarilla, ya digo.